En la mano de la cartera Yo morí que aplota la tela Salimos a janguear con mi nena Con garras te armamos la vela Y cuando nos ven pasar Todos esos cabrones ya se ponen mal De la mente los nenes se encienden Y los ponemos a temblar Sacamos fuego a los chilón Porque siempre andamos party Es que se le pantalón Todo el rato de la mano Y yo me quiero invitar Siempre damos si te apetece Escuchando esta canción En el condón y como creces Rompí la costura ¿Cómo bajas la cintura? ¿Cómo bajas la cintura? La censuran Mami, tú estás dura No toques todos los aflores Y buscas todos los dolores Un piquete bien maliente Ahí interesan ¿Qué carajo? Todos esos perros que no ladran Muchos la, la, la y no hacen nada Comida para lo oscuro Lento pa' mover el culo Nos llevamos al vacar Y entornas con la mami Manito en el muro Comida para lo oscuro Lento pa' mover el culo Y nos llevamos al vacar Y entornas con la mami Manito en el muro Y cuando nos ven pasar Todos esos cabrones ya se ponen mal De la mente los nenes se encienden Y los ponemos a temblar Sacamos fuego a los chilón Porque siempre andamos pari X en el pantalón Pa' guardar toda la maldita Me quiere invitar Siempre damos si te apetece Escuchame esta canción Economía y como creces La, 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 la Reventí la costura La, 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 la Cómo bajas la cintura La, 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 la Cómo bajas la cintura Mami tú estás Ya pasamos todos los límites Imposibles que imiten Quieren que los inviten Pero no le dan ni bien Guayateo, meneo, fumeteo Las mami siempre ready Puesta pa' el jangueo Todo mi combo está bendecido Que no nos ronquen Estamos prendidos Y que la nena pide bellaqueo Por eso vamos a darle hasta el suelo Sacamos fuego a los chilón Porque siempre andamos paridas Que sale el pantalón Pa' guardar toda la maldita Requiere invitación Pero no si te apetece Escuchame esta canción Economía y como creces Dímelo, dímelo Mami, 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 mami